¿Qué es la historia de la historia de la historia de la historia de la historia? Creo que estamos en el filo de un abismo, pero creo que en esta situación tan compleja vale la pena mucho detenernos, a observar muy cuidadosamente hechos, acontecimientos que están ocurriendo en nuestro tiempo y que no son necesariamente apocalípticos. Desde mi punto de vista está ocurriendo un proceso de reforma del capitalismo y es muy importante detenerse a observar este escenario. Es decir, de entrada, quiero decir que la situación actual no es una situación en la que solamente existen dos caminos. Uno, el abismo, el fin de toda la cultura humana, en fin, el apocalipsis. O, por otro lado, la revolución social que termina con el capitalismo. Creo que hay un tercer camino, un tercer camino que está en marcha, que es que el capitalismo, muy a su pesar, se reforma. No por lucidez de ningún dirigente, sino por una dinámica ciega, una dinámica autónoma, automática, cócica, que va bordando infinidad de contradicciones y va abriendo este camino. Bueno, la alianza BRICS, pues no es una tendencia hacia el socialismo, de ninguna manera. Nadie al interior del BRICS está hablando de fin de la propiedad privada o fin del trabajo asalariado o fin del dinero. De lo único que se está hablando es de otra manera de organizar los tratados de libre comercio, de organizar el capitalismo y, por supuesto, que no es el BRICS, no es una plataforma ni siquiera homogénea. Es una alianza momentánea de potencias que tiende a crecer, que tiende a avanzar. El BRICS no está paralizado. En su encíclica papal, su santidad Francisco pues no habla de fin de la propiedad privada ni habla de fin del trabajo asalariado, no habla del fin del capitalismo. Está hablando de una reforma del capitalismo y, bueno, pues se entiende bien con Obama, el Papa. Entonces, yo creo que estos hechos, estos acontecimientos, es importante atenderlos. no borrarlos de un plumazo creyendo que el capitalismo ya se ha vuelto absolutamente incapaz de autorreformarse. porque no depende propiamente de los grupos petroleros esta tendencia hacia la autorreforma. creo que para la apropiada captación actual de este proceso que está en curso probablemente lo podríamos llamar esta ola de reformas post-keynesianas, neo-keynesianas, es me parece indispensable atender con seriedad todos los procesos que están apuntando de forma cada vez más creciente en el sentido de dicha reforma. Por un lado tenemos la maduración de un capitalismo chino que ha decidido dejar de depender básicamente de la inversión extranjera directa procedente de Estados Unidos Estados Unidos estaba obteniendo el 40% de sus excedentes de China y bueno han dado un giro muy importante han cerrado sus exportaciones de tierras raras han decidido elevar el salario han decidido reconstruir su mercado interno han decidido regular los niveles de corrupción imperantes dentro de China tratar de regular su capital financiero no lo logran pero se han propuesto esto han están intentando romper la dependencia respecto del dólar como moneda de referencia y también están buscando dejar de obtener ganancias extraordinarias con base en la desregulación ambiental todas estas son reformas que comenzaron en 2012 y que hay que observar si las van a poder llevar a cabo o no otro signo potente es la maduración del capitalismo ruso que logró zafarse de la presencia militar y extractiva del capitalismo estadounidense y ha desarrollado digamos una convergencia inmediata creciente y estratégica con el capitalismo chino todo dentro inscrito dentro de la lógica petrolera por supuesto exportándoles gas exportándoles petróleo China proponiendo el desarrollo de un tren de alta velocidad Moscú Pekín desarrollando intercambios militares etcétera etcétera todo muy en la lógica de la civilización petrolera aunque no del libre comercio bien esta alianza no involucra solo a China y a Rusia sino que involucra a todos los países que agrupa China dentro del foro de Boao y esta recomposición de países con Kazajstán y Bielorrusia que ha estado tratando de llevar adelante Rusia y que de conjunto forma lo que se conoce como el grupo de Shanghái que es digamos un bloque gigantesco euroasiático que habla digamos de la construcción de la ruta de la seda bla 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 etcétera bueno este es el bloque que se liga a la UNASUR Raúl Siveki yo creo que se apresura en decretar el fin digamos de los estados progresistas de Sudamérica se apresura porque realmente la lógica UNASUR se inscribe en una lógica geopolítica de reforma capitalista muy potente para mí no hay mucho progresismo en la lógica que sigue Brasil o Argentina no me parece progresista Bolivia proponiendo la energía nuclear y el cultivo transgénicos en millones de hectáreas en el Mato Grosso eso no me parece progresista pero me parece que eso si tiene mucha debilidad dentro de los BRICS y el desarrollo de la energía nuclear pues claro que tiene o sea Brasil está desarrollando tecnologías en dos años tendría capacidad de desarrollar una bomba atómica está proponiendo submarinos atómicos que van a vigilar la ruta que va por el canal de Nicaragua el canal de Nicaragua es muy importante para entender el cambio de la geopolítica de todo el Caribe para entender el cambio de decisión también de Estados Unidos respecto de Cuba porque se están quedando completamente fuera de un reordenamiento territorial geopolítico en donde los BRICS están definiendo pautas el canal de Nicaragua tiene tres veces más profundidad anchura y capacidad de traslado de barcos de contenedores ahorita el barco con más contenedores transporta 18 mil contenedores el canal de Nicaragua está hecho para trasladar barcos para recibir barcos de 30 mil contenedores entonces la inversión del canal de Nicaragua es una inversión grande muy fuerte de parte de China y los brasileños están invirtiendo muy fuerte en Cuba y por supuesto que van a cuidar sus rutas con submarinos nucleares propios o sea estamos hablando de capitalismo en serio yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta no creo que esto sea la solución al cambio climático pero esto hay que hablar de esto no reducir las cosas digamos a dos escenarios a mí me parece que en nuestro medio existe una insuficiente reflexión sobre esta reforma capitalista pues que en realidad se viene anunciando desde Stiglitz y Krugman cuando hablan de la necesidad de replantear el neoliberalismo la necesidad digamos de regular el desbordamiento del capital financiero cuando se habla de la necesidad de regular el papel del dólar de reubicar el papel del oro o bien de otras monedas generales dentro como dinero mundial cuando hablan de la necesidad de pagar deudas sociales cuando hablan de la necesidad a veces no siempre de regular la devastación ambiental de crear negocios verdes yo lo que veo es un escenario extraordinariamente contradictorio extraordinariamente complejo extraordinariamente contradictorio en donde corren apuestas en un sentido y en otro no me parece que hay que ponerle veladora al capitalismo Briggs me parece que lo que hay que hacer es pensar si efectivamente tienen posibilidades de salir adelante me parece que esto hay que ligarlo a un otro proceso que es la elección de Obama no fue un programa diseñado por Pinky y el doctor cerebro fue una insurrección popular en los Estados Unidos que llevó a la elección de un negro ya lo que luego hizo Obama es otra cosa y la emergencia actual de Bernie Sanders al interior del proceso electoral en los Estados Unidos sigue expresando esta necesidad de reforma interna Bernie Sanders bueno los medios lo califican como socialista yo de socialista no le veo mucho pero si veo que está hablando de una reforma a mí me recuerda sobre todo a Roosevelt cuando hablaba de salvar al capitalismo de los capitalistas o a este ruzbeliano que era más ruzbeliano que Roosevelt que era Wallace que también ha reconstruido Oliver Stone en su historia reciente de los Estados Unidos bien creo que esto forma parte de la misma tendencia y la encíclica papal también forma parte de esta tendencia y veo contradicciones por todos lados o sea al papa lo recibieron los bolivianos los que están proponiendo las plantas de energía nuclear y están apostando por los transgénicos o sea hay contradicciones nada está armonizado nada está empatado yo veo esa veo esa dinámica y creo que es muy importante tenerla en cuenta porque el el capitalismo bueno la izquierda está prediciendo su fin ya hace 100 años desde Lenin estamos en la caída inminente del capitalismo ya pasaron 100 años entonces yo creo que es muy importante pensar en serio la capacidad de autorreforma que el propio capitalismo tiene yo creo que estamos en un momento muy difícil porque creo que la resistencia que tiene el neoliberalismo a autorreformarse y pasar a otro tipo de capitalismo neokeynesiano es muy grande o sea no creo que hay sensatez de parte del grupo petrolero y de la Volkswagen no creo que haya sensatez o sea hay una necesidad hay una necedad hay una virulencia todos los escenarios que se han descrito aquí yo concuerdo con ellos o sea hay mucha resistencia a esa reforma pero más allá de la lucidez o de la necedad pues están las ganancias están las propias contradicciones está la propia posibilidad de seguir prolongando los negocios y eso también es muy fuerte eso también es muy muy fuerte y creo que deberíamos de incluirlo en los escenarios debíamos de incluirlo con más seriedad en los escenarios para ver cómo pues van avanzando van concretando acciones en esa dirección yo ahora escuchando atentamente todas las intervenciones en los 70 años de la ONU pues encontré una abrumadora mayoría de nuevos discursos que van en ese sentido el discurso de Putin el discurso de Xi Jinping los discursos sudamericanos el discurso del Papa pues son muy fuertes todos están cerrando la pinza y pues desde abajo Bernie Sanders pues sí le está picando las costillas a Hillary Clinton Clinton no quiere atacar a Bernie Sanders no quiere entrar en esa lógica en el proceso electoral por algo será bien a mí me parece que bueno claro ahora que existan estas posibilidades de cambio y quiero ya concluir con la última idea no quiere decir digamos que en México ah bueno entonces hay una luz de esperanza en México porque va a cambiar Estados Unidos y los BRICS este van a reformar el capitalismo hacia un capitalismo más más racional yo creo que si llega a ocurrir una reforma capitalista creo que el último lugar del planeta en donde esto va a ocurrir es México y que Estados Unidos va a usar su área su interland geopolítico americano hasta la última en el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos hemos hecho una documentación exhaustiva de actos de barbarie que se extienden por todo el país Ayotzinapa es uno de miles de casos de masacres de persecuciones de actos que merecen el calificativo ya de actos genocidas o sea son actos programados planeados en contra de grupos de población para llegar al exterminio pero estos mismos actos se están observando en Honduras estos mismos actos persisten en Colombia ese es el interland de los Estados Unidos el Tribunal Permanente de los Pueblos hizo un capítulo Colombia justamente por lo mismo y es desde ahí desde esta área de libre comercio de tratados libre comercio más Canadá que Estados Unidos compite con China y que trata de resistir y es desde esa plataforma que se está proponiendo el Transpacific Trade Partnership y el Transatlantic Trade and Investment Partnership y la TISA están digamos resistiéndose y tratando de utilizar hasta las últimas consecuencias de extorsionar hasta las últimas consecuencias a la población y al medio ambiente de otra manera es inexplicable la intervención autista o más bien autista existen neuronas ¿no? la intervención aneuronal de Peña Nieto en la ONU de hace unos días ¿no? bueno yo quería enriquecer el debate que poneciera Gracias.